Lamentablemente de la delincuencia que está azotando a nuestro país, el último fin de semana fue bastante violenta, igual que el anterior. Y ya para terminar el día domingo, ustedes también den imágenes, este video que se hizo viral durante toda la noche en redes sociales y que también a través de las plataformas de seguridad que hay en la comuna de Rencao ocurrió esta situación. Una mujer que venía transitando por ahí por calle Vicuña Maquena fue abordada por un grupo de delincuentes, uno de ellos se bajó de este automóvil y le arrebató su cartera a esta mujer. Comenzaron los gritos, evidentemente salieron los vecinos de esos departamentos ahí a ver qué es lo que estaba pasando. Comenzaron a grabar y de pronto la imagen impactante porque una de las personas, increpa al delincuente en una acción temeraria, se va hacia el sujeto para quitarle la cartera y justamente ahí él llevaba una pistola a este sujeto, llevaba un arma y justo también se le cae el cargador de la pistola al suelo y el sujeto que venía detrás de él lo recoge, que es una situación que también hay que investigar ahí sobre este hecho. Pero ustedes lo ven que ahí esta persona que aparentemente intenta enfrentar a este sujeto, lo golpea y ahí entonces cuando se le cae parte de la arma al suelo. Fue una situación bastante compleja que se quedó viralizada a través de las redes sociales y consultamos a personal de carabineros por este hecho y nos indicaron que no había denuncia sobre este violento robo que ocurrió ahí en calle Vicuña Maquena en la comuna de Renca. Ustedes lo ven, una situación bastante temeraria la que hizo este sujeto, es una situación que hay que investigar evidentemente cuando se acerca este delincuente y también esta mujer que a través de los gritos hace la alerta a los vecinos que están justamente en las inmediaciones para prestar ayuda en alguna situación como ocurre lamentablemente y han sucedido en nuestro país durante el último tiempo. Ustedes ahí están viendo este video, es sujeto de investigación, estamos esperando que Carabineros recabe más antecedentes sobre este hecho y que también la persona afectada de este robo denuncie a Carabineros. Vamos a estar muy pendientes de aquello, pero lo cierto sí, Beriosca, Simón, es realmente impactante cómo este sujeto le pega a este delincuente y se le cae el arma. Exacto. O sea, como tú dices, es cierto que es una acción muy temeraria porque no sabemos qué tipo de armamento era hasta el momento, pero pudo haberlo, si es que esa arma era legítima, pudo haberlo asesinado en el lugar. Oye, es que encuentro increíble porque esto también va de la mano con la frustración que están teniendo las personas frente a esta incertidumbre que nos lleva todos los días a la crisis de seguridad de estar contando constantemente lo mismo en diferentes puntos reiterativos. Ya, 5.59, nos despedimos de Felipe.